Un turno después Corillo, acabo de llegar a mi casa y me encuentro con una culebra en la martesina Por lo tanto, dejo súper cagado el carro afuera Y chequense la culebra donde está la cabrona Ahora estoy esperando a Carlos, que dijo que iba a venir para acá a llevársela Vamos a ver si llega Unos momentos después Corillo, acaba de llegar a El Salvador, el que se va a llamar la culebra pa'l carajo Este cabron me sacó de casa, yo estaba viendo vis a vis, este cabron me sacó de casa Cabrona, una culebra, ¿dónde está esa cabrona? Cabrona, está ahí en GEDA Yo no la voy a vender pa' pincho ¿Dónde está? ¿Qué está ahí, cabron? Ah, pero si está en GEDA se van a joder las orquídeas y todo eso, maricón Porque tengo que jalarla Personas que están viendo este video Cada vez que ustedes vean una culebra de esa índole Ustedes pueden sacar un machete, un cuchillo, un corta uñas Y disponer de ella Son invasivas Vamos a cogerla, tranquilos Este, ella lo más probable va a buscar pa' arriba Pero hay que cogerla, tienes que salirte Porque cuando yo la jale, la voy a jalar Ella guindando, ella no hace nada Ella cuando está guindando, ella se queda como buba Pero mira, ve, ya la cabeza está virando Ella sabe que estamos aquí Mira esto, mira la vista Esa pendeja Y obviamente le va a tirar a la luz Si la ve, ve, mira Que ahora es bien pequeña, me da vergüencito Pero eso es nada, como quiera te quiero como pano Ustedes son MacGyver, cabrona fuego De que es una cosa increíble Las ingenieras que ustedes tienen es una cosa... 11 minutos después Trate a la buena Vamos a sacarle un poquito a la mala Porque no va a salir de... Vente, bebecita Aprieta el palo Eso tiene una fuerza hijepuda Sí, tiene una fuerza hijepuda Pero lo malo es el cabrón Cuando son muy gordas Se le hace imposible enjollarse de nuevo hacia arriba Ahí está jodida Ahora sí Ahora es casi imposible que se salga de ahí No, ahora se va a apretar la ña misma, eh Hey Me veje puta Esa pendeja de yongo El cabrón como aquí estoy viendo culebra Y todo Je puta, no me apriete Ya está Vamos a buscar Busco un balde o algo para echarle Una bolsa Mira la boca Cabrón, pero esa... Mira como abre la boca Se va a des... Se está saliendo No, no, se va a salir Dime, no se va a salir Cabrón, se salió No se va a salir No, no se va a salir No, no, con una bolsa no va a bregar Ya seguí de ahí Se va a quedar la apretadita y no se va a volver 12 segundos después Cabrón, cuando yo la vi en la foto Yo dije, esa pendeja es grande Como llegas aquí y la veo Así me siento desilusionado Es poquín trílica Muy chacho Muy pequeño Si puede, esta no va a encontrar mal, no No hay malo No hay algo más grande Pues malo, te podemos Hacerle el favor y soltarla en... Un minuto y 37 segundos más tarde Cabrón, pero vamos a ir Para caminar con el monte Y la soltamos en el monte Y ya Se mata ese cabrón Ella no se supone Que esté boca mal así Yo creo que se está quedando sin aire Oh, se está haciendo la vuelta para atacar Oye, este cabrón Se llevó algo Mira, que él no metió el cajo Porque pensaba que se le iba a meter Dentro del cajo Si no, no se busca el cabrón Son palo de escobar Como dos pesos Cabrón, yo te puedo hacer el favor Yo lo voto por ahí Toma Compré un palo, mañana Yo me la llevé así Por aquí Está toda suerte Y la voto por ahí Chico, no joda No juego, cabrón ¿Qué vas a hacer? Ah, cabrón Si hay un monte aquí En ese puta Diego El monte es al lado Va a volver 12 en punto Medianoche Esto tiene luz, cabrón No se ve un pincho ¿Qué quieres ver? La regala de mí nada más ¿Para dónde? Un documental Hacha, para que se salga de ahí No, yo tengo que ayudarla Pero mientras ella no se suelte Ve que el jabo está aquí Mira el jabo aquí Tengo que soltarle el jabo Pero está haciendo mucha fuerza en el bar De la otra manera sería Picarla ahí Con un cuchillito Con un vidrio Con algo que haya en el piso Mira este vidrio No te vayas a cortar, maricón No, cabrón No, no No, olvídate de yo cortármelo Que quiero soltarla A ver si puedo este Unos minutos más tarde Hacha, esa mierda Tiene una fuerza cabrón Sí tiene una fuerza cabrón Pero coño Se la estamos tratando de ayudar Tampoco es que no los haga bien imposible Se siguen juzgando Mira Dile, él sí puede traer una tijera Poco más que unos minutos más tarde Yo le suelto el jabo Para que afloje y coopere Pero está hecho un nudo bien Hijo de puta Ella misma Ahí está libre Ahí, cabrón Ahora ven a picarme, cabrón Sería lo último Y la dio Maricón, ahora mismo Esa pendeja Esa mierda Un arma blanca Vamos presos por eso Esa pendeja Cabrón, un sábado le trajo ahí Gracias por Por salvarme la vida, cabrón Sacarla de la cula Y brazo para el carajo Hasta la muerte Ustedes saben Ya saben que me pueden llamar O sea, cualquier cosa Easy Y es para beber Mejor Estamos Estos días yo tengo libre Cabrón, inventamos algo a fuego Hablamos Hablamos, papi